Mi corazón ya no sabe que hacer, llora por tanto dolor Mi corazón ya dejó de latir, por tu falso amor Pero he jurado sacarte de mi vida, y arrancarte de mi alma para siempre Todo cambiará, ya nada será igual, te juro que te olvidaré Te olvidaré, te juro que lo haré, ya me cansé Por ti ya no lloraré, te olvidaré Y ya no quiero más saber, por eso yo te olvidaré Te olvidaré He prometido a mi corazón, ni una lágrima más por ti Te olvidaré, te juro que te olvidaré Oye mami Mi corazón ya no sabe que hacer, llora por tanto dolor Mi corazón ya dejó de latir, por tu falso amor Pero he jurado sacarte de mi vida, y arrancarte de mi alma para siempre Todo cambiará, ya nada será igual, te juro que te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré, te juro que lo haré, ya me cansé Por ti ya no lloraré, te olvidaré Por ti ya no lloraré, te olvidaré Por ti ya no lloraré, te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Y ya no quiero más saber, por eso yo te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré José Celrada, esta es tu canción Gonzalo, Luchito Chávez Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré